Y demócratas y republicanos dan el primer paso sobre el plan de presupuesto para 2024, buscando evitar otro cierre del gobierno a fines de este mes. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, explicó que habrá modificaciones clave para reducir el gasto no militar. Dijo que el acuerdo es el más favorable que los republicanos han conseguido en más de una década. Mientras tanto, el presidente Biden manifestó que el pacto protege importantes prioridades nacionales. De momento se desconoce qué concesiones aceptaron ambos partidos.